En línea de salida, Daila Guadalupe Soberanix al Aéxico de Guatemala. Primero que nada, gracias por todo el apoyo. No se rindan. Hay veces que pasamos por momentos muy difíciles, pero eso es lo que nos define como atletas. O sea, realmente no tenía otro pensamiento más que disfrutar, dar todo lo mejor de mí. Y eso, o sea, si eso basta para una medalla, es lo más importante. Quedar tranquila de que editó y sobre todo, pues, demostrarme a mí misma que sí puedo. Tengo una medalla ahorita puesta y es para todos los guatemaltecos.